Bueno, pues, ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo, muchísimas gracias por seguirnos a través de sus televisiones, de sus radios, y de nuestras redes, y hoy me acompañan para conducir este programa, Ana Luz Salazar, muy bonita, como siempre. Hola, Sanita, muchas gracias. Mi querido Emilio Morales. Hola, hola. Artemio Sánchez. Hola, hola, un beso. Y como todos los miércoles, jueves, perdón, como todos los jueves está mi Pablito, Pablo Velasco, que sus redes está Petify, ¿Verdad? Correcto. Y que hoy vino sin perro, nada más antes de que, de que vayamos a tu sección, mi amor, tan interesante, porque nos va a hablar de los, de lo que gastan los famosos en sus perros, mucho más de lo que gastan a veces en sí mismos. O en sus hijos. O en sus esposas. Correcto. Bueno, pero, o en sus hijos, no lo dudo. Pero bueno, quiero nada más rápidamente decirles de que ayer, o sea, nosotros hicimos una convocatoria a través de las redes para cuando yo cumplí cincuenta mil suscriptores en YouTube, en mi canal de YouTube que es Shanique TV. Le quiero dar las gracias a Ginos, al restaurante Ginos, a María Subiaur, que es la RP de toda esta cadena preciosa de restaurantes que incluye la mansión y muchos otros y Ginos de insurgentes, que nos hizo una comida para los ganadores después de los cincuenta mil que ya estábamos en cincuenta y dos mil y ahí están todos nuestros ganadores. Había desde alguien que trabajó en la Secretaría de Gobernación, alguien que trabaja para ayudar en la trata de blancas. O sea, tenemos seguidores muy diversos, un chico que estudia Public Relationship y Relaciones Públicas. Ah, Comunicaciones. Esa es Replicación. Un chavito muy lindo. Comunicación. Había otro chico que estrea en Televisa. Pero que tenía alma de reportero. Y otro, y otro que es, maneja un, ¿cómo se llaman estos camiones? Un Metrobús. Metrobús, perdón, un Metrobús. Un día vamos a ir y bueno, fue todo mi equipo. Muchísimas gracias, Fabrito, Artemio, Anán. No, al contrario. Tache, pero bueno. Tache, como haber ido. Comimos delicioso. Bueno, gracias, gracias, de verdad a Ginos y a la tiendita que en ese momento me dio ese vestuario. Y bueno, quiero hacer otro, otra mención. Este precioso vestido que traigo ahorita, que es una monada sobre todo para tele, que está muy llamativo, que trae un perro, ¿no? Es un gato. Es un gatito. Es un gato. Así que no estoy yo de perro. Pero va muy bien con la sección porque también los animalitos, o sea, todos hay que adoptarlos. Trae animalitos. Con manillo al dedo está. Con manillo al dedo. Y que dice Love, abajo dice Love. Y abajo dice que Love es de Cordelia. Digo, perdón, a ver, ¿nos puedes poner de quién es? Perdón, se me acaba de ir en este instante. Este, nos pueden poner, por favor. Pero está muy padre porque como bien dices, en tele se ve súper bonito. Se ve muy padre. Ay, no, se ve parecí muy rato. Ya está coordinado con las televisiones de atrás. No, 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 es de ella. Ah, de Cordelia. Pero, pero ¿cómo se escribe, por favor? Cordelia. Ay, perdón, es Cornelia, guión bajo, boutique, guión bajo. Les faltó el guión bajo al final, por favor. Cornelia, guión bajo, boutique, guión bajo. Y el Whatsapp, nos pueden poner el Whatsapp, por favor. Y siempre hace cosas hermosas. A ver, hasta qué hora nos ponen el Whatsapp ahí arriba. Pero queda padrísimo, ¿eh? Se ve muy padre los colores. Gracias por tu ropa porque además me la manda siempre por por DHL, este, la amo. Oye, y te queda al centavo, o sea, tú lo vas, la ves y dices, esta talla, y te queda, qué bárbara, Shanique. A ver, el Whatsapp. No cualquiera es la misma talla y la puedes comprar por internet. Si lo tienen o no lo tienen. Bueno, pues, pónganlo. Es doscientos veintidós cuarenta y ocho dieciocho ochocientos veintinueve doscientos veintidós cuarenta y ocho dieciocho ochocientos veintinueve. Gracias, Cornelia. Y ahora sí vamos a la sección de los famosos y sus mascotas de mi querido Pablo Velasco. Gracias, Cornelia. Gracias, Cornelia. Gracias, Cornelia. Bueno, Petify, Petify. Bueno, platicanos de qué vamos a hablar. Pues el día de hoy vamos a hablar de estos cuatro famosos que la verdad son los cuatro famosos internacionales que más gastan, este, por sus perros. Entonces, este, vamos a comenzar con Maria Carrie, que la realidad es que, bueno, la ex de Luis Miguel, etcétera, una mujer que siempre ha sido como muy glamoroso, etcétera, y que nunca se ha, pues, no tiene chamacos, etcétera, y ya tiene. Bueno, pero con quien más gasta es con sus perros. O sea, eso es lo que. Siempre está con ellos. Pero gasta en sus perros. ¿Qué perros es este de Maria Carrie? Entonces, el perro que tiene aquí son unos terriers, tiene ocho de estos. No. Y este, y bueno, lo que hace para ellos es, hay un hotel muy famoso en, en, en Inglaterra, entonces cuesta la estadía veinticinco mil dólares para los perros. ¿Qué? Veinticinco mil dólares. No puede ser. O sea, ella, no, no puedes quedarte con el perro en tu habitación. Sí, o sea, te quedas con el perro en tu habitación y pagas veinticinco mil dólares en dónde, ¿qué le hacen? Entonces, pa, este, lo bañan diario, lo pasean, le toman fotos. Nos están tapando con la, con la imagen de mi Pablito al perro. Le hacen este pedicure, etcétera, entonces se llevó a los ocho perros. Masajes. Y pagó este veinticinco mil dólares por la estadía de sus mascotas. De verdad. Por el pachateo. O sea, deberíamos de ponerle esta sección, en su sección de quién fuera perro. La verdad es que quién fuera perro para poder. Ahí trae el anillo que costó, creo que, seis millones de dólares que le dio el australiano de compromiso. No, bueno. Ya se lo chupeteó el perro también. Y que luego no se lo quiso, no se quiso casar con ella porque dijo que, que después de ella perdió todo el dinero del mundo. Bueno, ya. Se gasta. Te la pasas regalando esos anillos. Pues sí, como no iba a perder. Y bueno, vamos ahora con una mujer que siempre se ha caracterizado por tener chihuahuas, que es Paris Hilton. Entonces, Paris Hilton siempre ha tenido, tiene varios chihuahuas, tiene más de diez perros adoptados de todos, pero los que más conscientes son a, a sus chihuahueños, ¿no? Y este que es el que más ama, que sale en todas sus fotos. El chihuahueño peludo ese. Que se llama el perro increíble, le pone, Mr. Amazing le puso, ¿no? Este es chihuahua. Este es un chihuahua. Pero, pues, ¿qué? Entonces, este es vacío, la verdad es la historia de este perro, es como su nombre increíble, porque se gastó trescientos veinticinco mil dólares en su casa, del perro. O sea, le. En la casa del perro. En la casa del perro. Entonces, le construyó una, una mansión con bastantes, ahora sí que, amueblada, este, etcétera. Hay energía eléctrica, agua, aire acondicionado en cada habitación. Trescientos veinticinco mil dólares fue lo que se gastó en este, en este pomerano. O sea, casi siete millones de pesos. Únicamente para su casa, o sea, ¿quién podría decir que? Bueno, yo. Para la casa del perro. ¿Quién quisiera yo, pues, tener un departamento de trescientos veinticinco mil dólares? Yo quisiera ser un perro de parisito. Ay, yo nomás con una foto de parisito me conformo ya. Siete millones de pesos para tu casa. O sea. Oye, ¿y cómo se llama el perrito? Mr. Amazing. El perro increíble. Ah, wow. Entonces, ahí está, ahí está el dato, y la verdad es que, bueno. Y aparte, ya sí los cuida mucho, realmente. Ahora, esto se gastó en uno. En uno. ¿Y tiene cuántos? Tiene más de diez. Imagínate. Y casi siempre va adoptando, entonces, pero este es su favorito, porque parece de su casa. Ay, ¿es adoptado? Mandé. No, este lo compró y le costó trece mil dólares a este perro. Este, ahora sí que mucho. Pero no parece chihuahua, no, tiene pelo, parece. Es que es chihuahua peludo. Es que es una, es una cruza de un chihuahua con algo más para que le crezca así. Hay chihuahuas peludos, o sea, hay chihuahuas de diferentes tipos. Y blancos. Los ojos son hermosos. Pero no es una cruza, ¿eh? Es una raza. Bueno, vámonos a ver la de, la de Britney Spears más rápido, que o sea, tiene dos York Shires, cada uno le costaron veinticuatro mil dólares, y este, y bueno, se fue de vacaciones ahorita, y para cada perrito que se fue, le invirtió treinta mil dólares. En este hotel, un hotel en Punta Mita muy famoso. En Punta Mita. Entonces, ahí, pues, se fueron de vacaciones, este, les tomaron fotos, les enseñaron a surfear, etcétera. Próximamente vamos a ir a ese hotel nosotros, en Petify, la próxima semana, donde llevaremos a la rana y veremos qué sucede en ese hotel. A ver qué tanto vale la pena. Y bueno, para terminar, con el Will Smith, que es, él ama a los rottweilers, este, el cuatro. Perdón, pero ahí te compruebas que sí los perros se parecen a los dueños. Sí, sí. O sea, ¿están igual? Están padrísimos. Los peinan igual casi que los dueños, ¿no? Pero es de su tamaño, de su color. ¿Cuántos tiene rottweilers? Tiene cuatro, hermosos, rottweilers, que están impresionantes cada uno de ellos. Parecen asesinos. Y lo que hace, lo que hizo Will Smith es les compró una caminadora a cada uno de ellos de dos mil dólares, para que todas las mañanas hagan ejercicio a su lado, y aparte, pues, bueno, contrató, pues, al famoso César Millán, que es el más famoso entrenador de perros, para que le haga caso a todo lo que ellos hacen. Para que le diga, que entrena a los humanos. O sea, la verdad es que, y bueno, con Will Smith lo más puede ser aproximadamente, pues, a ver, verlo como una vez lo vimos en Karate Kid con su hijo, pues, próximamente a ver si no hace algo con. Con alguno de sus perros. Con algunos de sus perros. Oye, pero aparte, los perros me encanta porque se ven sonriendo. Sí, pero como dicen, sí se parecen muchísimo los abusos. Se limetizan, ¿no? Los perros con los. Sí, pues, están contentos. Buscas una mascota. Pero ¿cómo pudo comprarse cuatro rottweilers teniendo hijos? Pues bueno, ahora sí que. Hoy por hoy ya, este, y te siendo Will Smith, pues, la realidad es que yo creo que tiene alguien que lo cuida especialmente, este. No te imaginas a Will Smith teniendo un chihuahua, ni a París teniendo un rottweil. Ah, no, claro, jamás. Pues sí. Está pintado. Gracias, mi Pablito, nosotros nos vamos, muy interesante tu sección, tú muy bello como siempre, nosotros nos vamos a un corte y al volver ya está aquí Alejandra Ley, además de que como todos sabemos mataron al papá de la hija de Ivonne Montero, le dieron ocho balazos, una cosa. Terrible. Terrible. Ya volvemos, no se vaya. Bueno, pues ya está aquí mi querida Alejandra Ley. Bien. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy feliz, tenía mucho que no nos veíamos, y últimamente nos hemos visto mucho, mucho, muy seguido. Tengo que dar dos notitas. ¿Puedo chismar de las notitas? Por favor. Bueno, por supuesto. Bueno, pues que Aretha Franklin se murió, ya llevaba mucho tiempo sufriendo de cáncer, de páncreas, pero bueno, el caso es que ya falleció, nos da muchísima tristeza, porque no está fácil, ¿no? Y, pero bueno, eh. Pues el icono, el icono del soul. Gran reina del soul, cómo no, la vamos a recordar siempre. Sí, claro. Y muchos seguirán cantando como ella. Seguirá viva con toda su música. Bueno, es que se influenció muchos. Bueno, es que se influenció muchos. Claro. Y bueno, quiero decirles esta historia triste que asesinaron a Fabio Melanito. Sí. Ayer, el exintegrante de UF, exesposo de Ivor Montero, que yo fui a su boda y se me hizo de una belleza brutal. Este, parece que fue el resultado de un asalto frustrado. Eh, él tenía treinta y dos años y, este, fue, le dieron varios balazos en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Qué horror. A las cinco de la tarde estaba circulando con su pareja sentimental en Concepción Baistegui, en donde, en donde fue, este, interceptado por un sujeto que le disparó en múltiples ocasiones. Eh, la, según la Procuraduría de la Capital, abrieron una investigación, una carpeta de delito de homicidio doloso y, pues, le avisaron a la Embajada de Venezuela para los trámites de rigor y Melanito estuvo casado con Ivón Montero del dos mil once al dos mil trece. No sé, ¿alguien sabe si le pasó algo a su? No le pasó nada a su acompañante, que era una chica venezolana también. Ajá. No le pasó nada. Eh, al parecer. ¿Y le querían quitar la moto? Al parecer no, fue directo un ataque contra él. ¿Cuándo? ¿Cuántos balazos le dieron? Ocho. Uh-huh. En la cabeza. Y, eh, lo que estaban esperando es que Ivón, como no tiene familiares aquí, y sus familiares están en Italia, él es venezolano. Están batallando con los. Lo único que que estaban esperando es saber, porque la única relación que tenían registrada era con Ivón Montero. Claro. Que ella fuera a reclamar el cuerpo, porque era la única persona a la que se lo podrían entregar. Bueno. La familia no puede venir de Italia. Bueno, esto dijo rápidamente Ivón Montero. Qué pena. ¿Cómo? ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Ay, gracias, hermosa, gracias. Bueno, gracias, mami. Voy a correr. Bueno, como sea ese, el papá. De Antonella. De su hija, aunque él nunca la quiso reconocer, ni en papel, ni la quiso tratar. Fue una situación complicada la que vivió Ivón con él para reconocer. No, no lo reconoció. Digo, para reconocer, no la reconoció. No. Imagínate. Ni ayudó, ni nada. Pero al final no puedes dejarlo así a la deriva. Yo a él lo conozco hace muchos años. Estuvimos juntos como en el cine. Se la pasaban todo el día metidos ahí en el foro y grababan con nosotros. Y hacían musicales. Y luego historias cruzadas de nosotros nos enamorábamos de ellos, ellos de nosotras. Era lindo. Sí, la verdad era tipazo. Sí, sí. Qué triste y qué lamentable que sigan sucediendo cosas así en nuestro país. Claro. Me acabo de encontrar a Alejandra Ley, que nos dieron un reconocimiento a las dos y también a la Divaza, que es un chavo que tiene seis millones de followers. Ya tiene siete millones de followers. Siete millones de followers. Nos dieron un reconocimiento de apoyo a la comunidad gay. En el cabaretito. En el cabaretito. En el cabaretito. Que para los que saben, pues del cabaretito, muchachos. Y salieron sanas y salvas de ahí, mira. Sí, y Alejandra llegó con su pareja que está muy guapa y que te quiere mucho, ¿verdad? Sí, yo estoy muy contenta, estoy feliz. Llevamos ya año y medio. Y creo que esta vez me salió bien, porque luego, este, como digo en el stand-up, yo no hago casi ni hago redada, me consigo cada novia más loca. Pero creo que esta vez ya me salió bien, lo estoy mejorando. La pasada te hizo daño, ¿no? Este, varias, varias, ¿no? Vayan al stand-up. Pues, ¿a dónde vas a conseguirlas? A platícanos del stand-up. Este, y que literal, ¿eh? O sea, tengo un set completito donde voy contando, pues, un poco de mis exes, porque sí, tengo ahí una colección de locas. No, no es cierto, no. No, lindas, pero pues sí están. Pero locas. Pero no, tampoco te gustan normales. Esa es otra. Ah. Esa es otra. Entonces, yo tampoco así que digas que normal no soy. Claro. ¿Quién tiene el problemita? Oye, ¿y la suegra? O sea, ¿tu mamá se mete con la novia? La suegra, no, mi mamá es muy respetuosa, pero es mamá. O es etérea. Entonces, de repente, clásico que, ja, porque yo te dije que te iba a pasar esto. Y sabía que me lo ibas a decir, o sea. ¿Y vas a estar en Central Comedy? Voy a estar, sí, sale el 26 de agosto a las 10 de la noche, stand-up en Comedy Central. Estoy muy feliz. Este año solo se grabaron cuatro especiales. Wow. Y soy de las primeras mujeres, o sea, somos Mónica Escobedo y yo, pero yo fui la primera que grabó un especial en México femenino de stand-up. En realidad no había habido mujeres. ¿Y tu show dónde es? Pues estoy haciendo muchas giras. Acabo de ir a Veracruz. Hoy me voy a Celaya. Mañana voy a estar en León. El domingo 19 voy a estar en El Vicio, en el lugar de las reinas chulas, haciendo stand-up. El especial se llama la ley y el desorden, pues porque yo soy un desorden. Y voy contando todo mi desorden desde que soy chiquita, desde cómo empecé en la televisión y de lo difícil que es ser niña actriz. A ver, rápido, parte de lo que dices en el stand-up. Es que está medio fuerte, está medio fuerte, pero yo luego les... Bueno, lo voy a contar, les voy a contar. Empiezo platicando que yo en mi primera obra de teatro, pues todo el mundo sabe que cuando tienes una obra de teatro te dicen mucha mierda. O sea, no es grosería, ¿no? Es como, así se dice, mucha mierda, ¿no? Pues yo me lo tomé literal, ¿no? Porque tenía seis años y en mi primera obra de teatro salgo y empiezo a llorar y todo el público llora conmigo y dicen, qué buena actriz. No, en realidad es que me tomé literal el mucha mierda. ¿Y te hiciste? Pues sí, me hice del baño. Tenía seis años, espérenme. Entonces, pues yo pintaba para actriz dramática y ya no me quedó a ser más que la cagada, ¿no? Pues ya, por eso hago comedia, ¿verdad? Todo me pasa. Platícanos algo de alguna novia de lo que haces en tu stand-up. Ay, bueno, pues cuento. De las regadas que haces. Este... Está bonito. Cuento un poquito de la novia con la que estoy ahorita, que yo soy, aunque no parezco, soy bastante fresita y mi novia es hippie, ¿no? Entonces yo digo que la tercera guerra mundial empezó ya en mi sala, ¿no? Llegaron los hippies contra las fresas, porque mi novia, además de que es ella, tiene un hijo, una hija, un yerno autista, ¿no? Y mi hija y yo, sí, teatro, o sea, Familión y yo somos dos. Y entonces ellos llegaron con sus guacales y nosotras, sí, claro, a la casa, los hippies contra las fresas. Es una locura. Y un olorcito raro, pachuli, no se espanten, no se espanten. Para dar enteros. Y fotos de López Obrador, que sigue Calimba en la ONU, o sea, ¿no? Y entonces ya empiezo a contar nosotras qué hicimos, ¿no? Porque pues ellos ya... O sea, en tu casa, dile. No, ya no, ya no. En algún momento fuimos muchos, pero ya no. Ya son menos. Ya somos menos, como los perritos, voy perdiendo hijos. Pero tu hija, cada que viene otra nueva novia, le dice, ella también es tu mamá. No, no, jamás. Ella tiene su mamá, se llama Marlene, duramos 11 años y nuestra relación ya no, o sea, de pareja no existe, pero ella es su mamá. Y además, imagínate, es como... Pero ¿con quién vive la niña? Conmigo. Ella vive conmigo, pero yo no había vivido con otra pareja. Es la primera vez que vivo con otra pareja. ¿Y la niña no se mora? No, la niña es súper inteligente, comprensiva. Si a alguien no le cae bien me lo dice, por supuesto, pero con Mara se lleva muy bien, nos llevamos a todo dar. Mi mamá también nos apoya muchísimo y la verdad estoy contenta. ¿Y quién tuvo a la niña? Yo tuve a la niña. ¿En tu panza? Sí, sí. ¿No te acuerdas del dramón de que no sabía que estaba embarazada como el programa de Discovery? ¿Y de qué se embarazó? ¡Ay, no, qué espanto! De César Ramos, es un actor. Ya, ya salió en todos lados, aparte. ¿Pero quién es César Ramos? ¿Viste cuatro lunas? Ustedes vieron cuatro lunas. ¿O sea que tú eres bisexual? No, yo soy gay. ¿Quería tener un hijo? No, pero te voy a decir una cosa. Creo que deberíamos ser un poquito más abiertos. Es decir, si tú en algún punto de tu vida quieres experimentar algo, no te vuelve gay o no te vuelve heterosexual. Ahora, lo que tú eres es algo que viene contigo, es algo que no puedes cambiar, porque hablando de un poquito del tema que se que ha sonado mucho de que si es enfermedad, que si se cura, no, no es una enfermedad, no se cura, pero tampoco, tampoco en este, o sea, yo creo que en el caso particular de este hombre que dijo que se cura, pues está bien, sí, sí, y está bien que sea abstinente por el momento, porque él está lidiando con adicciones, y creo que está bien, uno, hay momentos en los que no está listo para tener una relación, pero que no me lo confundan, porque de verdad. De por si no, de confundido, ya estaba, y luego le meten esas ideas. Pues ojalá, ojalá esté bien, de verdad, yo lo único que quiero es que esté bien, o sea, que esté bien él. Mauricio Clark. Mauricio Clark y todos aquellos que están confundidos, o sea, que sienten que están mal. Pero ya lo único que pido es que si está bien o si está mal, que ya se lo reserve, o sea, que ya mejor ya no diga nada. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que todo el tiempo. Perdón, es que habló ella que no es periodista, porque un periodista jamás diría que se lo reserve, de eso vivimos nosotros. No, no, no. Esa es la nota. No, de confundir. Sí, y no. Mira, él puede decir. No, yo te hablo como periodista. Sí, pero también como periodista no tiene que buscar la verdad, y él está diciendo mentiras. Él está diciendo algo que no es verdad. Él dentro, dentro de. Él cree que es su verdad. Él cree que es su verdad. Sabe perfecto que está mal. Sí. Sabe perfecto que está mal. Sí. Sin embargo, ya no puede retractarse ahorita, y entonces tiene que dejar que se le pase la moda. No, pero. No, pero sigue poniendo cosas. Se ha convertido en una moda, porque yo tengo varios amigos gays, que entonces ahora ya están en una religión tal, y ya creen en la palabra de de tal. Que no está peleada una cosa con la otra. Claro, es respetable. Pero yo sí les he dicho, quédate callado. ¿Por qué? Porque en tres meses vas a regresar. Otro que es RP, no es periodista. No, es periodista y estudié ocho años, ¿eh? Más que tú. Bueno, pero no soy, yo no estudié periodismo, pero definitivamente la nota es la nota. Alejandra. No sé, no sé. Eres lo máximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, yo a ti, de verdad, me encantó encontrarte ese día, y y sobre todo, mira, ya que abrimos un poquito el tema. A mí lo que me preocupa no es lo que haga él, sino lo que con sus declaraciones pueda generar en otras personas que están sufriendo. Ni modo. Pero todos generamos cosas. No, pero ¿sabes qué? Hay un índice altísimo de suicidios, de homofobia. Acaban de matar a un chavo en Aguascalientes a golpes afuera de un bar. Pero mataron a Fabio Melanito, que no era de él. Por eso. Pero es diferente. Es como decir que los feminicidios no existen. A él sí lo mataron por ser gay. A Fabio lo mataron por otras razones que desconocemos, porque se está cediendo la investigación. Pero a este hombre, a este chavo, que se llama Damián, en Aguascalientes, lo mataron por ser gay. Por ser gay. Alejandra. Como a la niña que se fue, que la... Mataron porque es mujer. Por ser mujer. Claro. O sea, sí, es una razón. Nos vamos a un corte. Gracias. Gracias, chicos. Te amo. Yo te voy a ustedes. No se vayan, ya volvemos. Bueno, pues acá tenemos a nuestra invitada, a Cami G, que es una cantante que tiene casi trescientos mil seguidores en Instagram. Ella es Uruguasha, que me encanta. De un poquito lejos me vengo, ¿no? ¿Cómo están a todos? Hola. Muy linda. Bueno, y ahorita nos van a poner tu canción, pero rápidamente quiero decirles que en el reto de cuatro elementos, Adrián Dimonte, este hombre con las pompis más bellas, se desnudó totalmente para tomar un... Ay, divino. ¿Cómo se dice? Ay, ¿nos podría quitar tanto la manzanita? Todo esto se come, todo esto se come de amiga Sandra Itzel. Todo esto se come solita porque él es súper fiel, pero bueno. La ama. Ay, el durazno es estorba ahí. Sí. Me quitan el durazno. Pero sí se lo pusieron muy exactamente donde va el durazno. Pero es como medio kilo de durazno. Les faltó durazno. De seguro si fueran mujeres de durazno no estaría. Hubieran puesto dos sandías. ¿Cómo lo ves tú, Cami? ¿Te gusta? Sí. ¿Lo que ves? Pues, más o menos. Es que no lo he visto de frente. No, yo digo, yo digo que tendría que sacarle ese durazno de ahí. Oh, no. Si fuera mujer ya estaríamos yéndole todo. No te me pongas piqui piqui. Oye, bueno, Belinda ya tiene novio al parecer. Sí. Sale con un cirujano plástico de cuarenta y un años. De Beverly Hills, ¿no? No, pues qué buen negocio hizo este Belinda. Te ahorras todos los cirujanos. Ay, pero no necesita nada de esta hermosa. Ay, Belinda. Eso dentro de veinte años. No necesita nada ahorita porque ya. Pero Belinda dijo, lo que no entiendo es por qué, ah, bueno, ya, me lo quitaron muy rápido. Pero bueno, anda con este cirujano plástico de Beverly Hills, es lo que dice. Oye, yo veo la foto y dije, ¿por qué no está con el otro? Lo que no entiendo es por qué Belinda Pop se enoja con los fans por cosas que sube su novio. A él sí se lo premia tratándolo bonito, supongo. Y eso que él ha puesto más que nadie, nosotros tenemos la culpa de eso. O sea, quienes le evidenciaron fueron los fans. No. Al decir que es su novio, porque esa cuenta es del club de fans. El que le evidenció fue el novio. No, por eso. O sea, el novio puede subir material porque le da lo mismo. Y las fans empezaron a decir y Belinda se enojó con sus fans. Ay, Belinda. Pero porque ellos, ellas nada más retuiteaban lo que decía el novio. Bueno. Bueno, pero pues qué bueno. Oye, y sale en la foto donde sale ella con su novio y luego sale otra pareja y yo estaba bien ilusionada porque dije, ay, pues bueno, el de la derecha está saliendo con el guapo de la derecha. Pues no era. Ella, ¿para qué quiere guapo? La guapa es ella. Sí. Ella necesita hombres inteligentes. Ándale. A ver, mi querida. Millonarios hay que poner la teoría. Pero entonces, ella no necesita un hombre misionario. Ella es la misionaria. Ella es la chingona. Pero ya sí. Vamos a oír a Camille cantando. ¿Qué les parece? A ver. ¿Cómo se llama tu canción? Se llama Nadie me controla. Nadie me controla. Tienes los ojos azules, hermosos. Gracias. Y tiene una piel divina y vamos a oír a Camille. Nadie me controla y ahorita seguimos platicando. Ah, bueno, es lo que nos encuentra en la canción. Nada más te quería decir. O sea, Belinda no necesita a un guapo. Los guapos cuestan mucho dinero. Ella quiere alguien que la tenga como reina. Sí. ¿Este es Camille? Sí, eso sí. A ver, vamos a ver. A mí nadie me controla. Pero no quiero estar sola. Si tú quieres mi amor, te lo doy. Pero quédame tal cual como soy. A mí nadie me controla. Pero no quiero estar sola. Si tú quieres mi amor, te lo doy. Pero quédame tal cual como soy. Independiente soy. Hago lo que quiera. Si no te gusta, déjame vivir soltera. No me digas qué tengo que hacer. Porque así no se va a poder. No se va a poder. No se va a poder. A mí nadie me controla. Si es así, mejor me quedo sola. En un desierto solo encima Coca-Cola. Ya se regó la bola. Guau, está pegajoncísima. ¿Tú la composiste? Sí, la hicimos con Fredo, que es un artista colombiano. Y con Andy Strun también tiene un beat colombiano. Y la producción musical de Toy Selecta de aquí en México. Guau, ma, Toy Selecta. Bueno, cuando Cristian Castro grabó con Moderato, Toy fue el productor de esta canción con Moderato. Y muy padre el video. Es un muy buen productor de aquí en México. Controla y me encantó. Me encantó. Muy empoderada. ¿Y nadie te controla? O si tantito. O si es una cosa y haces otra. O ahorita no. Pero cuando quieres sí. Ni mi mamá me pudo controlar. Si fuera por ella, yo estaría en Uruguay. Y si han intentado controlarme, pero hoy en día realmente, malas experiencias me ayudaron a darme cuenta de lo que soy y lo que quiero y el mensaje que quiero transmitir. Y la verdad es que no. ¿Tienes novia? No, no tengo. A ver, ¿cómo que malas experiencias? ¿Eh? ¿Marito? No, menos. ¿Y Juan? No, tampoco. Tampoco. ¿Y qué? ¿Y algún pretendiente que te esté gustando? No, tampoco, la verdad que no. ¿No? Pero ¿cómo que malas experiencias? ¿Qué te pasó así horrible? Eh, pues estuve en una relación tóxica. ¿Cuánto tiempo? Eh, un año. ¿Así de golpe y así de tal? No. No, maltrato psicológico más que nada. No, no, no hubo violencia física, pero no es necesario que haya violencia física para que haya un maltrato. ¿Qué eso le pasa a las boquitas exitosas? ¿De acuerdo aquí en México? Sí, en Monterrey. Con un chico de Monterrey. Sí. Pues es que los regios son muy complicados. Sí. ¿Hola? Los quiero mucho, amigos. Son machistas. O sea, pero sí, de pronto no quieren que trabajen, no quieren nada. Decir este problema. Bueno, primero, primero manipulación, después ponete bra abajo del bra, short abajo del short, mándame fotos, salite del trabajo. O sea, muchas cosas que sí, es machismo porque nacemos en un mundo patriarcado en el cual nos dicen que ciertas modalidades son de una forma, las cuales no lo son. Y, pero esta relación me sirvió para hacer conciencia de todo eso y transmitirles a las personas. ¿Lo cortaste? Pues la relación se terminó, o sea, ya fueron demasiadas cosas, o sea. ¿Y lo amas todavía o no? Pues yo di todo, yo sí lo amaba, o sea, yo sí di todo por él. Y andas a ver en un futuro qué es lo que pasa y capaz si él aprende de lo que pasó, pero yo aprendí muchísimo. ¡Oh, no aprendes! ¡No aprendes! ¡No aprendes! Oye, pero ¿te sirvió de inspiración para esta canción? Exactamente, para esta canción y para muchas otras también que tengo y para el video y sobre todo para el mensaje que le quiero dar a todas las mujeres de empoderamiento femenino, de igualdad de derechos, igualdad de salarios. ¿Te vas a presentar pronto en algún lugar o va a haber alguna firma de autógrafos o dónde te podemos...? Me acabo de presentar en el Cábulán el sábado, estuvo Nicky Jam, Yandel estuve cantando hoy en Monterrey en el concierto, aquí canto de jueza sábados en Puerta Alcalá, en Polanco, ahí para todos los que quieran ir a ir a vernos y hay algunos conciertos también en Puerta, pero son en Monterrey. A ver, rápidamente ya que estamos hablando de novios y demás, le preguntaron a Janet García, la guapa del clima en Hoy, que si andaba con Sebastián Rulli, no sé por qué, Sebastián Rulli anda con Angelico ayer, que tiene que verle... Pues yo le equivocaron de Sebastián, porque yo escuché por ahí que con el que saliera con Sebastián, Yatra. A ver, a ver, no sale con nadie, ella acaba de terminar su relación, no quiere salir con nadie, pero de que la inviten, pero de que la invitó Yatra, Miguel, y oí por ahí que hasta el hijo del presidente, eso sí, pero bueno, vamos a oír qué es lo que dice mi preciosa Janet García sobre Sebastián Rulli. Para nada, no, yo los adoro a los dos, y son mis amigos. Ya dijo que los adoraron, ella es muy, una niña prudente, inteligente, sencilla, amable, ya tiene siete millones de followers. Oye, y de los tres que acabas de mencionar, de Luis Miguel, de Sebastián Yatra y del hijo del presidente, ¿con cuál, por ejemplo, tú, Shanik, le dirías, sal con este, este sí te conviene? No, es que yo, ¿cómo le voy a decir? Sí, yo ni soy su mejor amiga, o sea, yo la adoro, la veneno, pero yo no soy ni su mamá, ni su hermana, que son cuatro hermanas, no, ella no quiere salir con nadie ahorita. Ah, pero tú no le dirías con Juan. ¿Qué no? ¿Dice? ¿Qué no? Pues, o sea, Shanik, no. O sea, que no, que no. ¿Tú qué le dirías entonces? Oye. Yo le diría que con el hijo del presidente. Y a ti, mi querida Camille, tampoco te diría con quién salir, pero. Pero sí te presentaríamos a un par de buenas personas. Ah, bueno, pues. Claro, pues si puedes. A ver, son malos, al menos tan guapos. No. ¿Qué te dice? ¿Nos trajiste alguna otra canción que tengan ahí arriba? Eh, pues, no sé, están en YouTube, mi canal está así fuera por mí, está La Llave, varias canciones que también canté. ¿Tendrán alguna canción otra? Nos avisan cuando tengan una canción para ponernos un cachito. Oye, ¿proyectos de televisión? Eh, vos sabes que por ahora no tengo proyectos en televisión, me encantaría hacer televisión aquí en México. Y estás viendo casting y todo eso, ¿no? Eh, pues es que como, estaba enfocado lo del Kabbalan por ahora, ¿no? Y ya voy y llegaba, o sea, de que llegué ayer a la noche porque me quedé bastante tiempo en Monterrey. Entonces, pues, a ver qué pasa por ti. A ver, ¿esta canción dónde se llama? Eh, Sin ti estoy mejor. A ver, súbele un poquito. Sentir... En el tiempo de arrancarme el corazón, ya me vas a enamorar, cuando muereste me repetías. Y era el miedo que tenías de que llegue el día de hoy. Me encantas Camille, me encanta como cantas, tienes un super estilo muy personal, eres una niña muy guapa, tiene también su estilo de vestirse con brasier, tiene muy bonitas nubes, tiene boca carnosa, roja. Es que Shanique sí valora eso, porque ella, mira, tiene muy buen frente, mi Shanique. Sí, guapísima. Ojo azul tiene, las cejas lindas. Así, entre iguales no se leen la mano. Pero eso es lo que está bueno, de que otra mujer pueda decir y favorecer, o sea, los atributos de otra, o sea, no somos competencia, es lo que, es parte del mensaje que yo doy, no somos, no. Hay que apoyarnos entre nosotras. Exactamente. Oye, ¿y te quieres hacer más tatuajes? Porque veo que tienes colección. Tengo varios, vos sabes que ya no, ya no quiero. No, ya no te hagas. Sí, ya no, ya no. Bueno, pues, gracias mi Camille preciosa. Un cuadro de dibujo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a un corte con la, con la canción que está promoviendo Camille y no se vaya porque ya llegó el del World Record Guinness. Presentarles a mis invitados, que para mí es un honor, por un lado, por la amistad tan grande que le tengo a mi querida Marta Cañas, que representa a Wilfredo, este, este gran diseñador, y a su hijo Jorge Cañas, y a su hermana Jordana Cañas. Y bueno, él es el sobrino y estoy muy orgullosa de presentar a Alejandro Rivera Cañas, que es el ganador del premio World Record Guinness en México. ¿Nos puedes leer de qué es? Sí, claro. Tú, Alejandro. Este es el Record Guinness al dibujo más grande del mundo, hecho por un individuo. Por un individuo. Un individuo, o sea, él. Te amo. Y aquí viene con su mami, la orgullosa mami. Y bueno, la tía es Marta Cañas, que desde aquí le mandamos un besote. Y bueno, vienen acompañados de dos personas sin las cuales no se hubiera podido hacer este World Record Guinness. Rodrigo, Rodrigo López, que es el otro ganador del World Record Guinness, que viene representando a Vic, a los colores Vic, porque se ganaron el World Record Guinness. ¿Nos puedes decir, Rodrigo, de qué? Y no los pueden enseñar en la cámara. Es el mayor número de contribuciones de color a un dibujo, es decir, la gente coloreó por números y alcanzamos un total de mil ciento diecinueve personas registradas. Híjole. Es casi el doble del récord anterior. O sea, ¿te hicieron dos dibujos? No, es el mismo dibujo, nada más que yo hice el dibujo, los trazos solamente, y se coloreó por las personas. Ah, tú no lo coloreaste. No. Bueno. Puros trazos. Quiero decirles que vienen con ellos también, mi querido Michelle Castro, que es familiar de todos los Castro, que yo los quiero mucho, o Alberto Castro, Benito Castro, Arturo Castro, Javier Castro, bueno, todos los son puros talentosos. Ajá, y Michelle Castro fue el productor de este evento, no sé si nos puedan enseñar las imágenes para que vayamos contando. A ver, venos diciendo tú qué es eso, qué es lo que estamos viendo para la gente que nos escucha. Mira, ahí estamos viendo la certificación ya de los dos récords alcanzados después de haber terminado de colorear todo, todo, todo el dibujo. Es un dibujo que tiene doscientos ochenta y nueve punto cero ocho metros cuadrados. Es el equivalente de qué? Doscientos ochenta y nueve metros, es que no ubico. Es una casa, es una residencia. Es una casa construida. Por ejemplo, toda la explanada de la entrada del museo del monumento a la revolución estaba cubierta por el dibujo. Toda? Sí, donde llega de árbol a árbol estaba cubierta. Donde están las fuentecitas, los charquitos? No, es la parte de atrás. Ah, ok, 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 ok. Guau, y está impresionante. Venos diciendo qué es lo que estamos viendo. Pues ahí estamos viendo el dibujo, el dibujo se levantó al final del evento, se levantó un poco para que la gente pudiera ver la magnitud del dibujo, porque era imposible ver el dibujo solamente, ahí está, ahí lo podemos ver, era imposible ver el dibujo en un solo plano porque está tan grande que no se apreciaba tanto. Ahora, Alejandro, ¿cómo? ¿Cuánto fue el World Record Guinness antes de ti? ¿Cuánto medía? Doscientos ochenta metros, tenía cinco años sin haberse roto y era de la India. ¿Y el tuyo cuánto medió? Doscientos ochenta y nueve punto cero. Nueve metros más. Lo aumentaron bastante. Y bueno, platícanos mi querido Rodrigo López, representante de Vicky, ¿cómo lo hiciste para hacer por colores? Porque quiero decirles de que era número uno, número, todos los números unos, hazte cuenta, eran azul. Exacto. Todos los rosas eran número dos. ¿Cómo le hiciste para que llegara la gente y no se saliera de lado? Primero, para que se inscribieran, que no te dañaran el dibujo, porque están parados encima de él. Este, y, 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 para que saber cómo, qué colores ponerle a cada uno. Pues, la verdad es que justo es eso, estamos muy orgullosos de la respuesta y de la reacción de la gente. Nosotros empezamos a hacer convocatoria al evento alrededor de un mes, un mes y medio antes, e invertimos muchísimo esfuerzo en redes sociales, estuvimos en donde nos dejaran. Y le regalaste los colores a... Claro. Te regaló una cajita de colores a Alejandro. De Big Evolution. De plumones. Sí, porque todo el, todo el dibujo desde, desde el primer trazo en la servilleta hasta el último, el último trazo fue con lápices de grafito, marcadores y colores. Pero aparte le regalaron porque vale la pena para el resto de su vida. Claro, todos, todos los que él quiera, mientras siga, mientras siga creando, Big Evolution siempre lo va a estar apoyando. Oye, aparte los niños que han deberido a hacer, este, a pintar, también se han deberido contentos con sus colores. Sí, justo. Y ya van a entrar a la escuela, entonces están felices. Justo, lo que, lo que, lo que queríamos era hacer eso, un evento donde la familia pudiera convivir, porque no solo son niños, eran, eran familias completas, casi, casi. Pero los colores, ¿los escogiste tú, Alejandro? La distribución de colores. Sí. Sí. Nosotros hicimos el. O sea, tú decidías, la cúpula es rosa, tú eras el que decidías o no. Sí, sí, completamente, cuando el dibujo estaba ya terminado en trazos, decidimos cómo iba a quedar la, la escala, porque se dibujó el Monumento de la Revolución, entonces, cada loseta que vemos en el Monumento de la Revolución fue representado por un color en, ya en el dibujo. Ahora, Michel Castro es el productor de este increíble evento, grandísimo evento, Michel. Gracias. ¿En qué, por qué está caminando la gente sobre el dibujo? ¿De qué está hecho el dibujo? Justo quería tocar ese tema, la verdad es que la combinación de materiales que implementamos, tanto para el lienzo, como la calidad de los productos de nuestro patrocinador, era lo que nos permitió lograr esto. El dibujo, para que se den una idea, se nos mojó más de cuatro veces. ¿Por la lluvia o qué? Claro. Sí, ya en la explanada, a pesar de que lo cubrimos y demás. ¿Y no se dañó? Se nos encharcó. O sea, tuvimos gente con jalador, ¿no? Limpiando. ¿Y cómo lo hicieron para que no se dañara? Es esta combinación del material de lienzo con la adherencia de los productos BIC, ¿no? Desde el marcador. Era una especie de tela de lienzo que tenía alguna adherente para que los colores pudieran amarrar. ¿Era tela, no era papel? No, no es tela. No, es papel. No, no es tela, es un papel. Es papel. Luego nos cuento el secreto, pero sí. ¿Cómo se encharca un papel y no se despinta? Exacto. ¿Cómo lo pisan y no se mancha? Esa es la magia de de todo esto, ¿no? Ese es el papel BIC. No, 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 lo que lo que es BIC es todo el color con el trazado y los colores. Y marcador. Y y eso, o sea, es algo de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos, queremos este, justo por eso nos nos llamaba la atención de un proyecto tan magnánimo como el dibujo más grande del mundo, que queríamos demostrar que éramos los mejores colores para el mejor dibujo y y afortunadamente los colores representaron de lo que estábamos seguros y no importaba cuántos pasitos tuvieran encima, cuántas gotas de lluvia, el dibujo se mantuvo y logramos respetar la 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 idea de del artista. Oye, Alejandro, ¿y tú autorizaste a esta persona por persona o cómo sabías que no te lo iban a dañar y no se iban a salir de la raya? Pues mira, ahí básicamente, pues, en un evento tan tan grande y con tanta convocatoria, familia, niños, gente, gente mayor entraba a dibujar, de hecho, era difícil que. Personas con discapacidad también. Ajá. ¿Con calcetines? ¿Entraban o con zapatos? No, no. Con cubrezapatos por un tema de higiene. Ah. Eh, pues básicamente había instructores que les decían qué color era el número cinco era morado, el cuatro era azul. O sea, había mil instructores para supervisar a mil. Sí, el enjuve. Había bastantes, bastantes instructores con una tablita, con cada número y con cada color, y estaban ayudando. Mira nada más cómo se ve desde la toma aérea, guau. Bueno, y ahora que eres el poseedor del World Record Guinness, mis respetos, mi querido. Gracias, gracias. Alejandro Rivera Cañas, estoy muy orgullosa de ti porque conozco a tu familia, la quiero, siento como que eres mi primo. Gracias, superfamilia. Pero bueno, quiero, quiero saber cuál es tu siguiente proyecto. Pues mira, ahorita básicamente terminamos este, prácticamente lo acabamos de terminar y no hemos parado, ¿no? Se ha terminado de, de ver los últimos detalles en que quedó viendo qué se va a hacer aquí con los representantes, con el dibujo. Eh, están tratando de ver dónde se exhibe, en dónde se pasa de un lugar a otro para que todo, toda la gente lo pueda, lo pueda ver, porque pues, un trabajo que básicamente se vio nada más tres días y se trabajó meses en él, entonces está viendo en dónde se pone. Y pues mi próximo plan, ahora sí que es, pues, lo que, lo, lo que vaya saliendo, pero lógicamente tiene que ser algo del tamaño o más, más grande como proyecto. O sea, es que si yo te pido que vengas y me pintes una pared de mi casa, eh, me refiero que me hagas un dibujo divino y me lo firmes encantado, encantado. Me va a, me va a salir como lumbre, como si te hubieras. Sí, como un mural de, de Diego Rivera. No tanto así, no tanto así, pero sí, sería un gusto. O sea, te cobraría con mucho gusto. ¿Te cobrarías con mucho gusto o lo harías con mucho gusto? Con mucho gusto. Lo haría con mucho gusto. Mi amor. Y luego ya te manda ahí el, de cuánto el cheque. Con mucho gusto. No, no. También con mucho gusto. Mira, con marcadores y colores aquí de, de Vic, que no saben fallar, no saben. No se deslaban. No se deslaban. Ya vimos que no se deslaban. Exacto. Todo ese monstruo solo utilizó treinta marcadores. Cajitas. No, marcadores. No te creo. Para trazar todo eso. Y no se acababan. Nada. No, bueno, pues, muchísimas gracias. Qué felicidad. Gracias. Te felicito de todo corazón a ti, a toda tu familia. Es una cosa increíble. Por favor, salgan enseñando los diplomas para despedirnos. Muchas gracias a Rodrigo López, de Vic, que se ganó el premio por colores a través de Vic. Muchas gracias a Michelle Castro, el productor de este magno evento. Muchísimas gracias a la estrella, a la superestrella Alejandro Rivera Cañas. Te queremos. Gracias, gracias, Anique. Gracias, Manalú. No, gracias. Gracias, Emilio. Gracias, Artemio. Gracias, Pablo. Y sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos del lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana.